Estoy muy emocionada, la verdad es que hablar de cine me apasiona y bueno, pues ahora con este tema tan interesante en historias de emprendimiento llevadas al cine. Vamos a hacer un top de 10 mejores películas que vienen de varios años, entonces yo estoy segura de que a la gente que nos ve en casa, a todas las generaciones les va a encantar esta selección. Pues mira, a mí en lo personal estas películas me han servido en momentos de mi vida en los que yo no sabía ni a qué me iba a dedicar. Yo estaba muy jovencita cuando vi por primera vez Erin Brokovich, que es nuestro número uno de este top. Vamos a darle. Y Erin Brokovich en realidad sí existió y es un activista ambiental que defendió la salud que estaba siendo afectada por una empresa debido a la contaminación de cromo hexavalente. Esta empresa PG&E realizaba actividades que generaban esta afectación a la salud de las familias que estaban en esta comunidad y ella, primero partiendo de su necesidad de empleo, porque ella se encontraba desempleada con dos niños chiquitos, buscó trabajo en un despacho ambiental y pues les llegó a este asunto y ella prácticamente era secretaria. Ella no tenía conocimientos de derecho, pero empezó a estudiar por sí misma, a ser autodidacta para poder enfrentarse a estos grandes corporativos que pues tenían a los mejores abogados y se escabullían de la ley, ¿no? Entonces, ella se tuvo que poner a estudiar por sí misma para poder llevar este asunto que tiene una resolución, no les voy a contar el final, pero vean la película. Es interpretada por Julia Roberts, es del año 2001 y la verdad es que es una historia que es muy conmovedora y aparte es un gran ejemplo para todas aquellas personas que a veces sienten un poco de frustración por la contaminación ambiental, por los problemas que los rodean y dicen, ¿cómo vamos a poder contra esos corporativos que pagan abogados carísimos? Pues sí se puede, o sea, la justicia a veces tarda, pero siempre llega y este es un gran ejemplo. Mientras hablabas, mi mente trabajaba y yo me pregunto, ¿te identificas con esa activista en algún sentido? La verdad sí, la verdad sí, sí me dio como en algún momento de mi vida esa guía para decir, yo quiero estudiar Derecho, yo quiero en algún momento asesorar a las personas que tienen problemas en sus comunidades, problemas de contaminación, puede ser de aire, de agua, este, por contaminación de basura y la verdad es que ha sido para mí una experiencia muy grata poder, este, pues servir a mi comunidad en reforestación, tengo una asociación civil, represento una asociación civil que se llama Grupo Conservación Riqueza Natural de México y pues es, ¿qué te puedo decir? Ha sido una guía para mí. La siguiente película es En busca de felicidad, esta es interpretada por Will Smith, seguramente en algún momento de su vida la han visto y si no la han visto, véanla. Esta historia, pues también es muy conmovedora porque es un padre que está siendo desalojado de su departamento, tiene, también tiene una ruptura amorosa con su esposa, este, en algún momento de esta crisis económica, tiene incluso que dormir en, en este, en albergues y al mismo tiempo tiene que cumplir laboralmente, porque le dieron la oportunidad de ser becario en una, en, como corredor de bolsa, un trabajo sumamente demandante, donde tiene que estar a las pilas al cien, realizando llamadas, no hay tiempo para los bajones emocionales, ¿no? Hay que hacer dinero y si te duermes, pues te lleva a la corriente, entonces la verdad es que esta película es también muy estresante, porque dices, ¿cómo le, cómo la vida a veces te llueve sobremojado y dices una tras otra y dices, ¿cuándo va a ver la luz este hombre? Pero fíjate que ahí entra un concepto súper esencial para todo aquel que quiere emprender. El emprendimiento, si no va acompañado de la constancia, de la perseverancia, de ese trabajo diario, día a día, de no rendirse, no florece. Entonces, a todos aquellos emprendedores, pues recuerden que perseverancia y emprendimiento van juntos. Entonces, es un trabajo diario, un esfuerzo diario y va a llegar, esa flor, ese florecer les va a llegar. El número tres de este top es una historia también de una mujer emprendedora, está basada en la historia real de Joy, Joy, ya no, quien pues inventó básicamente el trapeador Moth y bueno, además de ese trapeador, pues tiene 100 patentes más. Pero bueno, su historia no es fácil. Al principio también podemos ver que la sufrió, que tuvo que cumplir con un trabajo, dejar a sus niños solos, encargados, debatirse en este dilema de entre ser buena madre, ser buena empleada, sacar el dinero de la renta, estarse tronando los dedos. Pero la verdad es que esta película es interpretada también por Jennifer Lawrence, que bueno, ya la hemos visto en otras películas como Juegos del Hambre, Pasajeros, No Miras Hacia Arriba, Madre, dirigida por Darren Aronofsky. Y la verdad es que su actuación como Joy es estupenda. Te llega a conmover, te llega a mover fibras muy sensibles, que como mujer, pues muchas veces te tienes que diversificar en ser enfermera, ser ama de casa, ser buena pareja. Y a veces, pues uno entra en este estrés, ¿no? De cumplir con todos estos roles y de cómo voy a hacerle para salir realmente adelante, cuando algo no está funcionando, no está dando los resultados que tú quisieras. Esta película de Joy, el nombre del éxito es del 2015. Y la verdad es que sí, véanla, porque la actuación de Jennifer Lawrence es increíble y aparte te deja con un muy buen sabor de boca. La siguiente en nuestra lista es El niño que domó el viento. Esta película siempre me saca la lágrima a moco tendido, porque es una película que, fíjate, si las historias de emprendedores adultos te llegan a mover fibras sensibles, emprendedores niños, o sea, que tienen aparte como obstáculo vencer su edad, los impedimentos a veces de idiosincrasia de sus padres, luchar contra la opinión de los que están alrededor en su comunidad, pues es más fuerte aún. Y esta es la historia de William, que crece en Malawi, una zona muy, muy pobre de África, en la cual, pues, llega en el año 2000 una etapa de sequía. Ahora, digo, ahorita estamos también padeciendo eso, pero imagínense en África, o sea, en África, si te falta el agua, no hay cosechas, si no hay cosechas, de verdad, no hay donde puedas ir a conseguir alimento. Entonces, se atraviesa un montón de dificultades, empezando por la idea de sus padres que lo, bueno, tienen que sacarlo de la escuela porque no tienen para pagar una, pues, una mensualidad que les están pidiendo. Y su padre, que es granjero, pues, le dice que trabaje en el campo, ¿no? Lo obliga a trabajar y el niño, pues, realmente, como que quiere desarrollar la idea de crear un molino, pero se enfrenta igual a muchísimos obstáculos. Él quiere deshacer, descomponer una bicicleta en sus partes para poder construir el molino y, pues, sus padres no quieren porque es el único activo que tienen, este, o sea, es su medio de movilidad. Entonces, el confiar en que un niño va a construir un molino a través, bueno, descomponiendo una bicicleta, pues, ¿cuántos padres no lo, o sea, lo alentarían a eso, no? Esta historia es un drama, es William, además de pasar por los obstáculos de sus padres, también sufre la pérdida de su perro. Entonces, lloras porque lloras, pero también enaltece los valores de la constancia, de la perseverancia de una manera muy, muy importante. Una cosa es el talento, pero la técnica también es necesaria y el trabajar día a día, sin duda alguna. Y fíjate que todas estas historias tienen en común no solamente concentrarse en el beneficio individual, sino también en el, o sea, lo que es bueno para ti tiene que también dar frutos a la sociedad. Tenemos, de 1996, la historia de Jerry McBride y la verdad es que el guapísimo Tom Cruise, pues, no podía faltar en esta lista. Y bueno, de pasar de un drama, que es el niño que domó el viento, vamos a pasar a una historia entre sí, un poco drama, pero también romántica. Y de esta historia, yo creo que lo que hay que observar muy bien es el concepto de lealtad, que maneja uno de los personajes principales, Dorothy Boynt, es madre soltera, trabaja en la misma empresa de representación de deportistas donde trabaja Jerry McBride, pero Jerry McBride lo despide. Esta película es interpretada por Brad Pitt, se titula Rompiendo las reglas, en inglés Moneyball, y habla de cómo utilizar las propias frustraciones para hacer un bien a los demás y también el trabajo en equipo. Porque el protagonista, este entrenador de béisbol, busca el apoyo profesional de un economista para aplicar todo lo que él sabe de estadísticas al campo de juego del béisbol y recluta a los jugadores problemáticos, aquellos a los que han expulsado de sus equipos, aquellos a los que nadie quiere, él va viendo que tienen cierta, pues, cierto talento para algo en especial y los conjunta y de ellos, pues, saca lo mejor. Entonces, esto habla del trabajo en equipo, del poder desarrollar los talentos de los demás a partir de tu propia frustración. Pues, vámonos al número siete. Esta es una película atemporal. Es una película clásica dirigida por Orson Welles, Ciudadano Kane. Y fíjate que elegí esta película porque, híjole, la magia de sus tomas, de sus planos, la construcción del guión me fascina, pero aparte también tiene mucho que ver con el emprendimiento. Porque este fue un hombre que creció en pobreza, después su madre, al enterarse que tiene, pues, una riqueza en el terreno, tienen como pozos de petróleo, decide hacer un fideicomiso. Y a partir del fideicomiso, pues, manda a su hijo lejos del campo donde creció y lo manda a estudiar a las mejores universidades. Pero a costa de dejarlo, pues, de la soledad, ¿no? Y este hombre que ya logró hacer un imperio, tiene una gran hacienda en Florida que se llama Shanadu, pues, decide ser muy rico, pero en su lecho de muerte dice una palabra que es Rosemary y todos se quedan intrigados y todo el mundo quiere averiguar qué significaba esa palabra para el hombre más rico y entonces empieza ahí toda la investigación de la biografía de este hombre rico y, bueno, descubren que Rosemary, pues, en realidad no era una mujer, no era un conocido, era algo muy particular de su infancia. Entonces, no les voy a decir qué, pero vean la película porque es una joya. La número ocho de este top es una historia también que desafía las reglas de la sociedad en un tiempo determinado. es Coco Avant Chanel. Entonces, es la historia de cómo emprendió esta gran diseñadora de modas, Coco Chanel, que es una marca reconocidísima a nivel internacional, pero no siempre todo fue miel sobre hojuelas para ella, ¿no? Ella tuvo que enfrentarse a un mundo dominado por los hombres, a muchas reglas sociales, a reglas en las que no se concebía que una mujer ganara sus propios ingresos, que fuera, pues, independiente, autosuficiente. Entonces, la verdad, vale mucho la pena verla. En el número nueve de este top vamos con una película que también está basada en una joya cinematográfica musical que es Mary Poppins. Pues, la historia de Walt Disney es este... básicamente trata sobre las heridas de la infancia que logras transmutar y convertir, en este caso, pues, en un producto audiovisual, ¿no? La creadora de Mary Poppins, del guión, tuvo una infancia en la cual extrañó mucho a su padre, que era un banquero. Entonces, pues, a raíz de esta soledad, de este abandono por parte de sus padres, ella crea este guión con Mary Poppins, que era su... pues, su nana, y crea este mundo mágico y fantasioso de alegría, ¿no? Para, básicamente, disuadirse un poco de la soledad que sentía. Y el número 10 es Talentos Ocultos, del año 2016. Y, pues, también es una película que promueve esto de la perseverancia, de aprovechar todo lo que... en lo que mejor eres para potenciar la mejor versión de ti mismo. A pesar de lo que digan, a pesar de los obstáculos, es... si otros pudieron, yo también puedo. Y vamos a echarle todos los kilos a este asador para que salga lo mejor. La clave es buscar algo que te apasione, algo en lo que tú seas bueno y que naturalmente te guste, que no te veas forzado a realizar. O sea, que no... que sea algo a lo que tú te dedicarías incluso si no ganaras. Sí. Claro, el propósito... Como conducir, por ejemplo. El propósito siempre, por supuesto, es tener una ganancia económica, pero muchas veces eso va por añadidura. Primero tienes que disfrutar lo que haces y ya el dinero ya viene solito. Como sociedad estamos muy acostumbrados a imitar, a imitar lo que se nos dice que es el éxito, lo que se nos dice que es la felicidad, pero definitivamente cada persona es un mundo, cada persona piensa y siente de manera distinta, entonces lo que para ti es la felicidad pues no va a ser lo mismo para mí, a lo mejor para mí es simplemente nadar, estar en un ambiente natural y para otra persona puede ser estar en su casa, no tener presiones económicas, entonces el significado de la felicidad y del éxito varía de persona a persona y tiene que ser muy muy personal, o sea, no te dejes llevar por lo que te dice tu amigo, por lo que te dicen tus papás, busca dentro de ti qué es para ti y lucha cada día para conseguir eso que te hace a ti feliz. ¿Cómo vas a saber qué te gusta? Entonces el primer consejo es ponte a hacer cosas, ponte a ver, a cocinar para saber si te gusta la cocina, ponte a pintar, a lo mejor y te gusta la pintura, ponte a coser, igual y te gusta diseñar ropa, o sea, ¿cómo vas a saber que no, o ponte a hacer algún deporte? Porque si no lo pruebas, si no lo intentas, nunca sabrás si eres bueno para ello, si te gusta, entonces el primer paso pues es dejar de estar inmóvil y poner acción, ¿a qué? A ver qué te gusta, en qué eres bueno y ya que encuentras qué te apasiona, qué te gusta y en qué eres bueno, pues darle todo de ti para que puedas florecer y dar la mejor versión de ti mismo. Así que amigos, ya lo saben, si creen que les puede gustar el cine, no se olviden de seguir el canal Explorando Ando por Estefanía Franco, lo encuentran en YouTube, también me encuentran en mis redes sociales como arroba w o w f a n y wow funny y en Facebook como Fanny Franco la fresita del barrio. ¡Suscríbete al canal!